Bania, 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 Bania Y el famoso SIGRE RICKY PAN SIGRE RICKY PAN Esa es la Fania Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Fania Llegó el chavo Y se Aficionan Fania Esa noche Para Ricardo Pérez Celeste Pérez Siempre con Fania Toda la banda de Celeste El Estado de México Siempre, siempre, siempre Impresionante Pan, 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 pan Bania Animos señores Para el famoso Pepe Cipe Que nos acompañan Al GITO Bienvenidos hoy Para mi chamaco Que vi Sus preciosas Elba Y el mejor La gloria Quizás Presionante Suavecito, suavecito Pan, el 97 Con la gente Chichimauta Bienvenidos hoy Producciones Cotorrito Inicia Pan, el 97 Esa noche Por un solar Le toman la sandalza En el F. Morales Siempre panas Sabroso Para todos los chocos jugosos Como siempre con la panía Inicia Pan, 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 pan Y llegó la bania papi Toda la familia Carmona Para el pequeño Max La maquito preciosa Y toda la banda siempre Siempre Bania, 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 bania Bania, 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 bania Y el famoso Sí que te quipa Sí que te quipa Esto es la bania Y que venga ya Bania Impresionante De mamá su amor Minifonis Toda la banda centenario San Luis Potosí La casa de los locos Con mano loco Eterco Toda la perra viva Bania Bania Esa noche Rulis Corsario Bienvenidos hoy Organización Corsario Bania 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 Animos señores Bania Impresionante Reina de Bania Todos invitados El ocho de mucho Los quince años Señorita Fátima Carmona Caballero La familia Carmona El saludo tejano Y todos están cédicos Que despaces Ese chica aquí es palo Que nos acompaña Quien pegó la paña Y dicha Bania Bania Y ya estamos arriba Para que presumir Los Maritos Rockstars Famoso producciones Canario Para Jesse Chumis El pollo verde Diego y el picoso En la red de chantijas Para el Chama Changoquesta Hermanas Carmona El famoso Dino El sonido Monkistar El barrio del Arenal Siempre, siempre, siempre Pan, 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 Pan Noventa y siete Pan, Pan, Pan Esa noche Para el famoso Rami La media, Julián Mi chica está brillante El sonido se ha perdido Toluca Siempre con la paña Para mi hermosa, Julián Impresionante Y dicha Para Jesse Chilostomo Y su amor a la poli Y la llave su rey Como siempre con la paña Impresionante Suavecito, suavecito Con la mala ya los cabos El famoso Preci Los Tepi y Zaragoza Para el Centro 2020 Y segundo son Pania Pan, 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 Pan Y la llave su rey Impresionante Para mi hermosísima La bella Danielita Sánchez Que nos acompaña El impresionante Sonido Pania 97 Gracias hermosa Vamos a saludar a toda la gente De las cámaras de la fama Sonidera TV Y esta noche apenas Vamos calentando los motores